C7 Consumidor Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarles este jueves. Bienvenidos a C7 Consumidor. Esta mañana estaremos platicando sobre servicios de reparación y garantías para que se queden con nosotros. Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día. Mayra, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gusto en saludarte. Y le recordamos la línea telefónica a nuestros televidentes. Se pueden comunicar al 3030-5307, 3030-5307. Tenemos invitados esta mañana. Así es, Mayra. Nos acompaña el licenciado Tarcicio Pérez de la Torre. Licenciado, buenos días, jefe de servicios de Profeco. Buenos días, Mayra. Bienvenido. Buenos días a todo tu auditorio. Buenos días, licenciado Arturo. Y al licenciado Arturo Zamora, Zamora, perdón. Arturo Espinosa, abogado conciliador ahí de la Profeco. ¿Cómo está, licenciado? Correcto, muy buenos días. Aquí saludándolos para efecto de llevar a cabo la plática del día de hoy sobre las reparaciones en las garantías. Aquí en nombre de nuestra delegada Gabriela Vázquez Flores. Que usted ya los conoce muy bien y que nos dan muy buenas recomendaciones. Pues iniciemos con el tema de servicios de reparación. Así es. Vamos, que nos expliquen primero los servicios de reparación para luego ligarles con las garantías. Si necesitamos una garantía para una reparación, si una reparación es independiente, de acuerdo al producto. ¿Cómo es que es una reparación? Claro. Pues bueno, mira, en ese caso hay que separar dos conceptos principales. Y lo voy a hacer en un caso práctico para que quede un poco más claro. Yo compro un refrigerador X marca. Me otorga una garantía de fábrica de determinados años para efectos de fabricación. Me da por un decir cinco años. Pasan los cinco años, pero mi refrigerador sufre un desperfecto, pero ya está fuera de garantía. Entonces yo quiero, obviamente mi refrigerador no considero comprar uno nuevo, porque veo que es un detalle muy pequeño. Entonces acudo con una persona, prestador de servicios que se dedica a la reparación. Entonces esta persona que me repare el producto, ya no original, sino evidentemente pues ya con piezas distintas. Quizá pueden ser originales o similares, pero ya no es garantía del fabricante, sino va a ser una persona que le voy a pagar por ese servicio. Entonces a ese tipo de servicios de reparación, este tipo de garantías nos vamos a referir. Tanto las originales, por decirlo así, la garantía original y la garantía derivada que va a ser en un momento dado la que surja posterior o al fabricante. Antes de que nos diga, vamos a una cápsula que tenemos preparada también sobre este tema de servicios de reparación. Hacía tres meses que Matilde había estrenado su licuadora, cuando al preparar una salsa, esta empezó a fallar. Matilde buscó y Gustosa verificó que la garantía era por cuatro meses, así que llamó al teléfono indicado y llevó a revisión su licuadora. Después de que el técnico checó el aparato, le dijo a Matilde que el problema era sencillo, debía cambiarle una pieza, pero por el momento no contaban con la refacción. Quedaron de acuerdo en que ella dejaría su licuadora y en cuanto estuviera reparada, le llamarían para recogerla. Pasaron dos semanas y no le llamaban. Matilde, con la necesidad de usar la licuadora, decidió preguntar y le dijeron que se tardarían una semana más. Así fue, se le entregaron funcionando correctamente. Pero cuando Matilde pidió que le extendieran la vigencia de la garantía, por el tiempo que tardó la reparación de la licuadora, le dijeron que eso no era posible. Esto te puede pasar a ti. Por eso es mejor saber qué hacer si te reparan un bien y no amplían la vigencia de la garantía. Debes recordarle al proveedor que la Ley Federal de Protección al Consumidor, en su artículo 83, dice Si a pesar de las aclaraciones insisten en no ampliar el plazo de la garantía, argumentando que no es política de la empresa, no te preocupes, puedes acudir a la delegación Profeco más cercana o llamar al teléfono del consumidor y exponer tu queja. Ahora, como Matilde, ya sabes qué hacer si, después de repararte un bien al amparo de su garantía, no amplían la vigencia de la misma. Uno cuando lleva a reparar un bien, ¿cuántos días nos deben otorgar de garantía ya cuando nos lo entregan ya que está funcionando? Mira, mínimo son 60 días los que te debe dar ese proveedor, 60 o más. Pero mínimo como 60 días cuando tu producto que compras, sea una lavadora, un celular, un refrigerador, etc. Ya no cubre, ya no tiene la garantía de nuevo y tú lo llevas a, como lo dice ahí la cápsula, lo llevas a reparar a algún establecimiento de servicio, te tiene que dar 60 días como mínimo y debe estar muy clara esa garantía. Por escrito, cuáles son sus, la dirección, para un momento dado, acudir en un momento dado para hacer valida esa garantía. Claro, la dirección es donde la llevaste, pero que asimismo venga en ese documento, en ese papel, la dirección del lugar, para un momento dado hacer la reclamación. Si vengan muy claras las especificaciones y en qué consiste esa garantía. En la cuestión de las reparaciones, cuando vamos y compramos algún artículo, algún establecimiento, sabemos que el proveedor o el distribuidor tiene ahí el establecimiento donde podemos reclamar. Cuando son en reparaciones, como son los carpinteros, un taller mecánico de automóviles, plomeros, ahí ellos tienen alguna obligación hacia con nosotros como consumidores, tienen que tener contratos de adhesión, ¿qué debemos de exigirles a ellos? Bueno, como lo comentas Gonzalo, en el caso, vamos a poner el ejemplo de un taller mecánico. Tu carro lo llevas a un taller mecánico, a que lo arreglen. Ese taller debe, tiene la obligación de tener contrato de adhesión que esté adscrito a la propiedad federal del consumidor. Los obliga a una serie de requisitos hacia el consumidor. Asimismo, debe darte también tu garantía mínimo de 60 días. Aquí hay que ser muy claros con los consumidores. Sacas tu carro del taller, se te descompone, te desesperas y lo llevas a otro taller, pero estás molesto con el primer proveedor porque no te lo dejó bien. También asistes a la Profeco, a la delegación Jalisco, pones tu queja y ahí se complica más puesto que tu carro ya lo sacaste y lo metiste a otro taller. Ya ahí nos vemos ya en un problema, una situación un poquito más complicada, ¿no es correcto Arturo? Correcto, licenciado. En el caso que planteaba existen en el comentario tres proveedores diferentes. El de taller mecánico, el de reparación de electrodomésticos y el de prestación de servicios de mantenimiento de bienes inmuebles. Ok. El del taller mecánico... Que ahí entran todos los que es plomería, carpintería... Exactamente. ...electricistas, todo eso. Estos tres están englobados en una norma oficial mexicana, que es la 174-2007, que están obligados a obtener un contrato de adhesión. La norma oficial nos dice que el que se dedica a la reparación y mantenimiento de vehículos, por el lado del taller mecánico, el que se dedique al remozamiento y mantenimiento de bienes inmuebles, que son las personas que le dan mantenimiento a una casa, a trabajos de construcción o a una albañilería, y precisamente los proveedores, aquellos que se dedican a reparar electrodomésticos, el que vemos en sección amarilla, en internet o en alguna publicidad, y que va y nos repara a nuestro domicilio, o nosotros le llevamos el producto electrodoméstico y reparar. Estos tres tienen que tener un contrato registrado ante Profeco. A veces minimizamos como consumidores el hecho de que yo estoy depositando mi patrimonio en alguien, y somos confiados en decir, ah, no hay problema, te dejo el producto o te doy dinero, y no pedimos un documento que están obligados a dar, que es este contrato de adhesión. Es un documento como tal, en el cual, pues, este obviamente se encuentra en la página de internet de Profeco, lo pueden consultar, es un contrato modelo, pero en el que precisamente se establecen los términos y condiciones de cómo se va a llevar a cabo esta reparación, las garantías mínimas, los alcances y consecuencias de dicho contrato de adhesión. Por eso es muy importante que si vamos a adquirir precisamente, como dice el licenciado Tarsicio, voy a ir al taller mecánico y voy a dejar mi patrimonio con una persona, revisar primero, ¿tienes ese contrato de adhesión? Es la orden de servicio que normalmente nos entregan muchos talleres formales. Es una hoja grande que se maneja el kilometraje, la cantidad de gasolina, que viene a las adecuaciones de nuestro vehículo, si trae golpes o no, para que cuando posteriormente no lo entreguen, si trae un golpe, pues yo puedo decir, mira, yo no te lo entregué con ese golpe, ¿verdad? Un sinfín de situaciones que al final del documento debe decir el número de registro ante Profeco. Eso nos va a dar la certeza de que no hay ningún problema. Hoy por hoy, pues, Profeco ha combatido estos tipos de proveedores que de manera ilegal, o no conforme a la norma, están proveyendo este tipo de servicios. Y que hay negocios muy pequeños que están en la esquina de nuestra cuadra y que uno lleva, por ejemplo, la licuadora a reparar, no nos dan ese contrato y ellos agarran una hoja en blanco y con una pluma nos dicen, yo recibí la licuadora tal día, se la vamos a entregar tal día, va a costar y la garantía es esta. ¿Eso es válido aunque sea más sencillo y no sea un contrato tan detallado? No le quita validez a favor del consumidor, eso es muy claro. Sin embargo, primero hay que ser el primer observador, pero si ya se realizó la operación bajo esos términos, es en favor del consumidor siempre, en perjuicio del proveedor. Al momento de que, si en un momento dado no cumple el documento que nos describa, acuérdense que hay que poner el nombre del proveedor, descripción del bien o del servicio y el montado de lo pagado, para que cuando vayan con nosotros a tener un incumplimiento con el proveedor, tengamos con qué documento reclamar, que es el documento fundatorio de la queja. Y evidentemente seremos los primeros en observar y requerirle al proveedor, decirle, este documento no es el contrato a la adhesión. Es correcto, es muy importante esto para que los consumidores siempre tengan la certeza, y se fijen, sobre todo, si tú me lo permites hacer una pequeña observación, muchas veces las amas de casa, cuando van a mandar a arreglar su refrigerador, su lavadora, agarran el directorio y a veces nos fijamos en el anuncio el más grande. El más grande. No, pues este es el bueno, porque el anuncio está más grande. Ojo, muchas veces no es el mejor, no es la mejor opción. Yo invitaría a tu nuevo auditorio, a los consumidores, a que se den el tiempo de llamar a la Profeco para checar el buro comercial, y así decirles, si ese proveedor que están ellos señalando, donde van a poner su patrimonio, como le dice Arturo, es un proveedor que no tiene quejas o tiene con nosotros alguna alerta. Esto le ha hecho mucho hincapié la delegada, la licenciada Gabriela Vázquez Flores, que usemos ese buro comercial, que es de mucha ayuda, es una herramienta muy útil. Vamos a la pausa. ¿Usted ha tenido algún problema con las garantías cuando va a reparar un bien? Comuníquese con nosotros, 3030-5307. Regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros en C7 Consumidor. Esta mañana estamos platicando sobre servicios de reparación y también de garantías. Nos comentaban sobre el buro comercial. ¿Qué datos vamos a encontrar ahí? En el buro comercial vamos a encontrar si el proveedor que tú quieres contratar tiene muchas quejas con nosotros. Entonces ahí, si tiene muchas quejas, pues es obvio, ya mejor ni entrarle con ese mal proveedor. O también decirte si ese proveedor que tú nos estás mencionando casi no tiene quejas con nosotros. Entonces decirte que puede y es posible que sea un buen proveedor de servicios. Ahí en la delegación, en el seguro comercial, al cual invitamos a todos los consumidores, lo chequen antes de adquirir un servicio, ya sea para un taller, para arreglar su lavadora, como hace rato lo platicábamos. No te dejes llevar a veces por el anuncio grande, hablando de lavador, refrigerador, es grande ahí en el directorio. Y puede ser que no sea el adecuado. Como dice el licenciado Arturo, está obligado a tener su... Le requerimos el contrato de adhesión. Pero eso ya en la audiencia, en un momento que ellos fallen. Bien, pero sí, es una gran herramienta de seguro comercial, cual tú puedes checar. En todos los sentidos, agencias de viajes, aerolíneas, cuál es el proveedor que tiene más quejas o sin embargo que no tenga las quejas. Y es totalmente gratuito, es que te acerques con nosotros o llames a la delegación Jalisco. La realidad es que los servicios para casa, habitación, ninguno tiene el contrato de adhesión. Nosotros se lo tenemos que exigir a algún plomero, electricista, carpintero. Si ellos no lo tienen, ¿ellos sufren alguna penalización por parte de Profeco? Hay empresas, como lo dijo el licenciado Arturo, señora, si hay negocios que dan este tipo de mantenimiento a las casas, que sí lo tienen. Habrá algunos que no lo tengan, aquellos fontaneros quizá pequeños, que siempre le llamamos, que le llama la señora Huayla Fontanero, que ya le tenemos la confianza hasta que entre a nuestra casa y nos haga ese arreglo. Pero, ¿qué pasa cuando nos falla? ¿Qué pasa cuando la ama de casa o uno ya no quedó contento con ese arreglo, con ese fontanero electricista? ¿Dónde lo vamos a buscar? ¿Dónde vamos a buscarlo para que nos regrese nuestro dinero? ¿O simplemente nos deje bien ese arreglo que nos hizo nuestra oficina, nuestra casa, nuestro negocio? Ahí es lo importante, lo mencionaba Arturo, pedirle a él que nos dé una factura, nos dé una factura por el trabajo que nos hizo. Lamentablemente, en la práctica no lo hacemos. Pero yo insisto, y poco a poco, la Profeco ha ido, a través del departamento que tuve en cabeza, lo ha ido educando al consumidor para tener ya relaciones entre el consumidor más inteligentes y un consumo más inteligente. Nos estamos habituando a exigir, como lo sabemos, si tú lo sabes bien, los siete derechos que tiene el consumidor. ¿Verdad? Y no tienen que ser grandes cantidades de dinero de por medio para presentar una queja. Nos comentaban que hay quejas desde 100 pesos de que se pagaron. Hay quejas hasta de poner el consumidor por 100 pesos o 300 pesos, pero es importante y mucho pedir siempre alguna factura, algún documento fundatorio. No sé si has tenido alguna experiencia, Arturo, en alguna de las audiencias que has llevado ahí en la Profeco. Claro, como dice nuestra delegada, el principal vigilante es el consumidor. En la medida que exigimos a la autoridad, en la medida que nosotros exigimos primero al proveedor, porque precisamente va a ir mermando y va a ir orillando que los proveedores precisamente se vayan adecuando a las normas. Existen muchos que sí las tienen, si son adecuados, contratistas que sí llevan a cabo esta prestación de servicios a conforme a la ley. No es voluntario, es obligatorio para este tipo de proveedores que sí los obliga la norma. Y a veces no son los montos precisamente, es el hecho. El hecho de yo señalar, de yo sentirme engañado, creo que es suficiente con tal de ir a la Procuraduría a demandar nuestros derechos como consumidores, porque desgraciadamente, en la medida que no lo hagamos, no va a existir proveedor alguno que cumpla con la norma, a menos que nosotros, de manera oficiosa, pues vayamos a vigilar, pero lo hacemos a través del mismo consumidor que es el que lo denuncia. Bien, vamos a más información que tenemos preparada para usted. ¿Alguna vez te ha pasado que compras el objeto más soñado y cuando llegas a tu casa resulta que no sirve? ¿Sabes lo que es una garantía y cómo hacerlo a valer? Se trata de un acuerdo puesto por escrito, la famosa póliza, donde un proveedor se compromete a reparar o reponer el bien o servicio sin costo extra durante un periodo mínimo de seis meses. Checa el artículo 77 y 78 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. He aquí un resumen con todo lo que debes saber. Toda garantía debe estar por escrito y detallar su alcance, duración, condiciones y mecanismos para hacerla válida. También incluirá al menos un domicilio para dirigir los reclamos. Este documento debe entregarse al momento de recibir el bien o servicio. La garantía puede ser exigida tanto al proveedor como al productor o importador. Deberá cumplirse en el lugar que señale el documento o donde hayamos adquirido el artículo. Ninguna garantía podrá ser menor a 60 días y si el artículo se repone por otro, se reiniciará el periodo de esta garantía. Si a pesar de haber sido reparado, el producto sigue presentando deficiencias imputables al productor, tenemos hasta 30 días naturales para exigir que se repare de nuevo. Así, ¿eh? Hasta que quede bien. Cuando un proveedor se niega a cumplir con alguno de estos puntos, comunícate al teléfono del consumidor, donde podrás iniciar un proceso de queja y hacer... Y el licenciado Arturo nos va a compartir algunos ejemplos. Claro. Precisamente ha llegado consumidores diciendo que no me hizo efectiva la garantía. Como bien dice el pequeño comercial que ahorita escuchamos, que ninguna garantía será menor a 60 días. Si yo voy a comprar un producto, hay que exigir que nos den la garantía y hay que verlo en el momento. No demos de facto que ya viene con garantía. Tenemos que tener ese documento. Garantía es de garante que nos ofrece una estabilidad, una voluntad, que precisamente existe esta protección. Recordemos que, bueno, desgraciadamente los cierros son fierros y no tienen palabra, ¿verdad? Pero la garantía es la palabra del fabricante de que si tiene algún desperfecto está obligado a repararla y si este no quedara es a cambiarlo por uno igual o de similares características. Y en el caso extremo y último, devolución del dinero con una compensación hacia el consumidor. En ese orden, ¿no? Hay consumidores que han acudido a la delegación y nos dicen, bueno, llevé mi lavadora, mi refrigerador y pues precisamente no quedó. Lo he llevado en repetidas ocasiones, dicen que van mañana, no van, van pasado y pues yo tengo trabajo, los espero en mi hogar, en la intimidad de mi hogar. Precisamente lo dejo entrar para que pueda llevar a cabo la reparación y me queda mal. Es cuando de manera muy recurrente son las quejas en el tipo de servicios electrodomésticos. Por eso es cuando acuden y no significa a veces el monto, sino el hecho. Me cobró por adelantado, vaya, este, por cobro de piezas, me cobró 500 pesos, 300 pesos. Obviamente van escalonada, ¿no? Pero si sea un peso o sean 100 mil pesos, pero es precisamente acudir con nosotros. Nos dicen los consumidores, bueno, yo ya fui con el proveedor y ya me lo reparó en dos ocasiones. Yo ya no lo quiero. Quiero que me devuelva mi dinero el consumidor. El proveedor, como yo les comentaba, puede exigir el primer orden, la reparación, que es a lo que está obligado el proveedor. Profeco vigila que la garantía que extendió en el documento se cumpla. Y si no se cumple es cuando Profeco puede sancionarlo. Entonces, a veces el consumidor dice, bueno, si ya no me lo vas a dejar bien porque indudablemente no tiene reparación para ti, pero tú te comprometiste a que sí, devuelve mi dinero e inclusive pueden hacer una compensación al respecto. Recordemos que también la Profeco tiene otra área muy importante, todas son importantes, pero una de ellas es verificación y vigilancia, que cuando ya este proveedor tiene un sinnúmero de quejas, bueno, pues automático, ahí la dirección, la jefatura que encabeza el iniciado Gustavo, manda a hacer esos operativos, esos negocios, donde hay un sinnúmero de quejas, donde se podrán hasta hacer suspensión y las multas son muy altas, llegan a ser hasta 3.800.000 euros. Mucho ojo a estos proveedores que están incumpliendo a los consumidores. Para mí, en lo personal, se me hace una situación muy, no sé si tú la has vivido o nuestros televidentes que lo están viendo en este programa, llevas tu carro al taller, el mecánico te dice, ¿sabes qué va a ser tanto? Tenía esto. Ok, le pagas. Te vuelve a fallar, lo vuelves a llevar y dice, no, es que ahora es esto otro y le vuelves a pagar. Y al rato hizo un cuentonón de 7, 8 mil pesos y el carro no queda bien. No te esperes más. Si en la primera, en la segunda no quedó bien, asiste con nosotros para darte una asesoría e informarte. Vamos a la pausa. Comuníquese con nosotros, 3030-5307. Regresamos con más. C7 Consumidor Gracias, que continúe con nosotros en C7 Consumidor. Debemos de pedir ese contrato, esas garantías. Ahorita les compartía un ejemplo que pasó en mi casa, una fuga que tenía. Fue un fontanero y me dijo, tengo que escarbar, tengo que abrir esta pared. Este, un hoyo grande que hizo en mi hogar y me dijo, ¿sabe qué? No encontré la manera de arreglarlo. Muchas gracias. Me voy y a ver quién le puede ayudar. Y no tenía con qué comprobar algún documento y pues tuve que pagar un extra primero para que checaran. Hubo que reparar ese daño donde no estaba precisamente la fuga. Aquí su proveedor estaba obligado a reparar los daños que se hayan ocasionado respecto al servicio que otorga. Pero no había papelito que otorga. Desgraciadamente en esta ocasión, pero sé que de una adelante lo va a solicitar. Ahora, en el tema de las garantías, cuando uno compra un artículo en estas tiendas grandes, en el producto ya debe de estar la garantía, no la deben otorgar cuando ya vamos a pagar o hay ocasiones que nos dicen, pase a servicios al cliente. ¿Cómo es la manera correcta? Bueno, a veces, sí, te menciono esto en la caja, cuando compras un producto, pasa y te dicen que vayas al servicio al cliente para que te sellen esa garantía o el ticket, ¿no? Pero en un momento dado, hasta tu mismo ticket de compra, es el que te va a amparar ante una situación que vaya a suceder en tu producto que compraste, que no funcione, que llegue quebrado, que esté mal. Tu mismo ticket es el que te va a amparar y te va a ayudar a que pases a... te lo cambien o te lo arreglen, por un momento dado hasta te regresen tu dinero, si ese producto no funcionó. Es muy diferente esto a una devolución cuando ya no quieres ese producto. En este caso, cuando el ticket está sellado por la tienda de autoservicio, la tienda departamental, y dicen, conmigo te va a durar 30 días, con el fabricante ya te va a durar hasta el año, hay veces que dicen que hasta el año. Bueno, nos comenta, licenciado, que con el simple sello de la tienda departamental es válido con ellos, pero si ya pasando los 30 días que ellos ofrecen y yo ya me voy con el fabricante, ¿este ticket también es válido o le tengo que solicitar una garantía del fabricante para que el fabricante me la haga válida? Bueno, el primer paso es que tu producto traiga ahí la garantía. La pidas, ¿sí? Y el productor te la dé. Y además tienes tu ticket de compra. Esos dos documentos te van a amparar ante una situación en la cual tengas algún problema, te van a amparar con nosotros en Profeco. Ok. Como tú lo mencionas, mínimo 60 días. Si en ese inter, ese producto salió bien y ya más adelante te falla, bueno, nosotros citaremos al fabricante para que te haga efectiva esa garantía, ya sea el cambio. Hay empresas, te lo voy a decir, hay empresas muy grandes, empresas muy famosas que fabrican teléfonos, refrigeradores, no se meten en problemas. Te hacen el cambio total del refrigerador o del horno de microondas o del teléfono, no se meten que te lo voy a arreglar, te lo cambian en el momento. Y ahí la tienda departamental ya no tiene nada que ver, ya no es parte, ya no le mandan a llamar. Ya no tiene nada que ver. Ahora bien, muchas veces en las ofertas, que lo compras con tarjeta, de crédito, y te dicen, también te damos otra garantía, te extendemos la garantía. Cuando ya termina, esos 60 días como mínimo, con la tienda departamental o el autoservicio, después con el fabricante, bueno, tenemos otra extensión de garantía, a la cual se la vamos a exigir al que nos dio en la tarjeta de crédito. Vamos a escuchar más información sobre las pólizas de garantías. Es entendible que a veces las ofertas y promociones sean una gran tentación, pero si solo te fijas en el precio y compras algo dejando de lado las especificaciones, como la garantía, a la larga podrías gastar más de lo que te ahorraste, o de plano, perder lo que hayas invertido en la compra. Por eso, la recomendación es ser precavido. Uno nunca sabe si el celular, la plancha o cualquier otro producto que compremos saldrá defectuoso, se podrá descomponer en el primer mes de uso o terminará su vida útil mucho antes que otros artículos similares. Tenlo bien claro, una garantía no es un juramento o promesa de que el bien o servicio nunca fallará. Tampoco es un plus que nos ofrezcan y por ende nos la puedan retirar a su antojo. La garantía, o la famosa póliza de garantía, es un acuerdo puesto por escrito en el que el proveedor se compromete con el consumidor a reparar o reponer el bien o servicio sin ningún costo extra para el comprador. Cualquier proveedor que falte a lo estipulado en la garantía está afectando tus derechos como consumidor. Pero no te preocupes, porque la Ley Federal de Protección al Consumidor está de tu lado. El plazo mínimo de una garantía es de 60 días, contados a partir de la fecha de entrega del bien o la prestación total del servicio. ¿Has escuchado la frase, papelito habla? Tiene su fundamento en el noveno capítulo de esta ley, ya que indica las especificaciones que deben cumplir las garantías y una de ellas es precisamente que éstas deben constar por escrito. En su tiempo, esta frase se hizo famosa con una campaña de Profeco para difundir los derechos de los consumidores. Pero no pierde vigencia, pues aún sirve para recordarnos que en ese papelito, llamado garantía, el proveedor debe detallar su alcance, duración, condiciones y mecanismos para hacerla válida. También debe traer el domicilio al cual puede dirigirse el consumidor, en caso de hacer algún reclamo. Y ojo, se debe entregar en el momento de recibir el bien o la totalidad del servicio. Quien necesite hacer efectiva una garantía puede exigir su cumplimiento al proveedor, al productor o al importador del bien. Además, tiene derecho a que se cumpla en el lugar que señale el documento o en donde se haya adquirido el artículo. En caso de que se requiera hacer un gasto, por ejemplo, para el transporte de un refrigerador al taller, éste correrá por cuenta del proveedor. Otra frase que nos ayuda a entender los valores de una garantía es el borrón y cuenta nueva. Ésta se refiere a la ampliación de su vigencia. Pongamos un ejemplo. Si haces efectiva la garantía para que te reparen una falla en tu auto y éste tarda en el taller un mes, la fecha de vencimiento de su garantía deberá extenderse también un mes. La ley también señala que si un bien que haya sido reparado sigue presentando deficiencias imputables al productor, se tienen hasta 30 días naturales para exigir que se repare de nuevo, y así sucesivamente hasta que el producto quede bien. De igual forma, cuando el artículo no se repare y sea repuesto por otro, se reiniciará el periodo de garantía. Ahora bien, si encuentras un vicio oculto o falla que no se deba a un mal uso, puedes pedir la restitución del bien o servicio o que te sea devuelto el precio que pagaste por el objeto. Ahora ya conoces mejor las garantías. Hazlas valer siempre que sea necesario. Y en caso de que tengas dudas o inconformidad con algún proveedor incumplido, llama al teléfono del consumidor, solicita orientación o haz una cita para presentar tu queja. ¿Y qué pasa cuando las garantías ya no están en buenas condiciones, cuando ya no se puede checar bien los datos, que somos muy dados a guardar esos documentos, esos papeles en la bolsa o en la cartera y se dañan? ¿Qué pasa? Bueno, aquí el consejo sería este, ¿no? Bueno, si compras, vamos a poner un DVD, te dan tu ticket, pues sacarle una copia fotostática, así mismo la garantía, porque recordemos que ese ticket durante el paso del tiempo, como tú lo mencionas, después de meses, se borra la tinta y al rato ya no ves ni qué número ni cuánto te costó, ¿no? En cambio tienes en tu carpeta guardado, lo tienes ahí anotado, qué fue lo que compraste o qué bien adquiriste y sacas tu copia fotostática. Esto es muy bueno, es un consejo que te puedo dar, que yo lo hice, no tenía ese hábito de hacerlo y me pasó de que ya cuando quería cambiar algo, buscaba el ticket y ya no sabía ni cuál era, tenía ahí como cuatro o cinco y ya no alcanzaba ni a ver cuál era el producto que había comprado. Entonces es bueno sacarle una copia fotostática y así mismo guardarlo junto con tus documentos, que puede ser la póliza de garantía o, vayase por la redundancia, la garantía y tu ticket de compra. Que a veces pensamos, no la voy a necesitar y uno se deshace de los campeles y a romper. Es correcto. Me gustaría dar un ejemplo en ese sentido. Un caso práctico de una compra bien realizada. El buen fin pasado del año 2014, o ya viene próximamente el de 2015, en el que precisamente, primero comparo precios. Fui a cuatro establecimientos diferentes. Revisé los mecanismos de Profeco, de quién es quién en los precios y precisamente, buro comercial de la Profeco. ¿Para qué? Para comprar una pantalla. Precisamente hacía falta en el hogar una pantalla, una que ya había pasado su vigencia de vida. Compré una pantalla. Esta pantalla la veo en buen precio en determinado lugar. Acudo a la tienda de conveniencia, a la tienda apartamental. La tienda apartamental comercializa la pantalla, no la fabricó. Entonces, veo varias y me agrada una. Le digo al dependiente de la tienda, por favor, revísala. Quiero ver si prende bien, cuáles son las condiciones, las características. Entonces, en ese momento la abre, la revisa, prende la televisión. La checo en todo su ámbito. No soy técnico, pero más sin embargo, en el uso ordinario de cualquier ciudadano. Y reviso la póliza. Perfecto. Bueno, este proveedor me otorga 60 días. Este otro me otorga un año. Este otro me otorga tres años. Entonces, me voy, comparo precios, pongo en la balanza, ¿no? Mi balanza personal. Precio, características, cantidades, cualidades. Y veo que precisamente la garantía que tenga cumpla con los requisitos de las garantías. Primero, ¿quién es la persona física o moral que se va a hacer cargo de la garantía? Si es una SADCB o si es una persona física, Juan Emilio o Fernanda Familiar. Cualquier persona que en un momento dado nos pueda otorgar la garantía. Domicilio donde se pueda reclamar. Un domicilio, ¿cierto? Donde en un momento dado nosotros podamos tener esa certeza de dónde acudir. Siguiente punto, condiciones, ¿cómo me lo van a hacer valer? ¿En qué tiempo? ¿En qué periodo? ¿Y cuánto será el tiempo mínimo en el servicio de reparación? ¿Y cuáles serán las penalidades en caso de que no? Una vez hecho eso que yo revisé, acudo precisamente a la caja. Reviso que no venga golpeado, no venga dañada la pantalla, para lo que platicamos. Lo guardo en el patio. Vamos a nuestra última pausa, que es de con nosotros y regresamos con más. Gracias a las personas que se están comunicando con nosotros al 3030-5307. Vamos a la siguiente información y de regreso damos respuesta. Matilde estaba contenta platicando por teléfono con su amiga. Como de costumbre, ambas habían puesto el altavoz para continuar sus actividades. Pero ese día, de repente, un grito al otro lado de la línea la hizo saltar del susto y estropear su pintura. Al preguntarle qué le había pasado, su amiga, entre el llanto, logró explicarle que quería hacerse caerles con un cepillo eléctrico, pero se le enredó y no podía quitárselo. Estaba desesperada. Matilde trató de tranquilizarla y le dijo que de inmediato desconectara el aparato para no quemar su cabello. Después le sugirió que leyera las instrucciones de uso y qué hacer si el cabello se atoraba. Ambas se llevaron una desagradable sorpresa. El producto no decía nada al respecto. Esto te puede pasar a ti. Por eso es importante saber qué hacer si utilizas un producto que puede ser peligroso y que además no tiene instructivo. Lo ideal sería no adquirir ningún producto o servicio que no proporcione las instrucciones y advertencia para su uso. La Ley Federal de Protección al Consumidor señala que los productos o servicios considerados por las disposiciones aplicables como potencialmente peligrosos para el consumidor, lesivos para el medio ambiente o cuya peligrosidad sea previsible, deberán incluir un instructivo que advierta sobre sus características nocivas y explicar claramente el uso recomendado, así como los efectos que puede provocar en caso de que éste no se respete. La ley dice también que el proveedor que incumpla con dicha disposición responderá por los daños y perjuicios que cause al consumidor. Además, el afectado tendrá derecho a regresar el producto y que le degresen la cantidad pagada. No aceptes pretextos si se niegan a darte una solución. Acude a la delegación profeta más cercana para presentar tu queja. Ahora, como Matilde y su amiga, ya sabes qué hacer si utilizas un producto que puede ser peligroso y que además no tiene instructivo. Llamadas del auditorio Federico Velasco, saludos y felicidades al programa y a panelistas, muchas gracias. Y también hace un comentario, lo que le falta a las personas que dan el servicio es honestidad. Bueno, efectivamente es que ya con ese tiempo que estamos avanzando y es irnos educando poco a poco. Y como lo dice aquí la señora que nos marcó, sí, hay malos proveedores, pero también hay buenos proveedores. Los malos proveedores les falta la honestidad y el afán de dar un buen servicio. Está en nosotros exigir, pedir la información, exigir la información que nos dé ese producto. Tenemos también el derecho a no ser discriminados en alguna tienda o en algún lugar. Yo recuerdo, rápidamente te lo comento, una situación que a nuestra delegada le causó mucha irritación. Hay una tienda muy grande, de estas tiendas que hay varias en todo aquí el Estado y en diferentes partes de la República. Donde fueron unas personas invidentes y los trataron de una manera muy mal. Esto llegó ahí a la Profeco y la delegada tomó cartes en el asunto. Más que todo porque no debes ser discriminado. En ningún tipo de situación, ya sea que vayas a un restaurante, a un bar o a alguna tienda, que tengas un maltrato. Al fin y al cabo eres un consumidor y recordemos que la fuerza de la Profeco es el consumidor. Así es. El señor Ramón Hernández de Tonalá nos comenta. En Profeco hablan muy bien, pero a mi familia ya van dos veces que acuden a la delegación para pedir ayuda porque el vendedor no cumplió al entregar el pedido que se le compró. Y dice que en Profeco no le ayudan y no hizo nada, que solo multa a las personas, pero a la persona afectada no le regresa nada y todo lo pierde. Precisamente esa es nuestra función, sancionar al violador de la ley. Precisamente somos una autoridad administrativa, no somos un órgano jurisdiccional, es decir, no somos un tribunal como un juez que pueda ejercer un acto de coacción de hacer o no hacer. Por eso nosotros sancionamos la no obligación, no obligarse a la ley. Sanciones que van de multa y clausura. Ahora, precisamente como Profeco sancionamos esa conducta, inclusive las sanciones le salen en ocasiones mayores a lo que hubiera sido más sencillo solucionarle al consumidor su problema, ¿no? Si Profeco no hiciera esto, pues muchos de los temas no se solucionarían. Tenemos el índice de cerca del 80% de quejas solucionadas de manera satisfactoria. Bien, la señora María Reina Chávez, hace como seis meses le di al carpintero dos puertas y un sillón para que me los pintara, pero hasta el día de hoy no me ha regresado nada. Yo le di un adelanto del trabajo y aún me sigue quedando muy mal. ¿Qué puedo hacer? Esta señora es invitarla con nosotros a la delegación Jalisco, pero muy importante, que a ella le haya exigido a este carpintero un documento fundatorio, como una factura, un contrato que haya hecho, pero que venga ahí la dirección, los datos y que estado de alta también. Esto es muy importante para nosotros poderlo notificar, pero sobre todo pedirle y exigirle una factura. Juan Pérez Solís de la Colonia Independencia, cuando compras un aparato y una garantía extendida, ¿se invalida la que trae el aparato? Correcto. Es muy importante, existen diferentes tipos de garantías extendidas. Normalmente, voy a dar el ejemplo, vamos a una tienda departamental, compro un producto de determinada marca. Esta marca de origen me da un año de garantía, pero cuando llego a caja me dicen, una oferta, le vamos a dar por determinada cantidad de dinero que pague ahorita, una garantía extendida por un año más. Hay dos tipos de garantía, una que surte efectos a partir de la fecha misma de la entrega del servicio, o la otra que surte efectos a partir de que vence la original. Hay que ver las diferencias. Pero efectivamente, quien nos está dando esa nueva póliza de garantía, a veces en ocasiones no es la tienda donde compramos el producto, sino es un tercero, una empresa S.A.S.B., donde vamos a revisar que precisamente nos va a atorgar una garantía diferente. O sea, garantías paralelas. Evidentemente, como cualquier prestador de servicio, su garantía va a establecer. Ojo, si una persona ajena a mí le mete mano al producto, hace una reparación distinta a la que yo hice como fabricante, fabricante, pues la puede invalidar. Por eso es muy importante qué tan conveniente sea para nosotros. En ocasiones sí, porque unos con sus niveles dicen, bueno, a partir de la fecha de vencimiento de la original, voy a tener un año más con otra persona que me va a dar este servicio. Pero ojo, es de quizá un tercero. Un comentario, es un reporte de otro tema, pero por supuesto se lo lleva personal de la Profeco, del señor Jesús Baltasar Padilla. La gasolinera de Atotonilquillo dan litros de menos. Esta gasolinera se encuentra en el kilómetro 43. Se lo llevan ustedes. Muy importante que ponga su denuncia, que esto va a ser totalmente anónima, en el área de verificación y vigilancia, que lo encabeza el licenciado Gustavo, y él le dará seguimiento a este tipo de situaciones, a través de los enlaces con las oficinas México Central. ¿Todos los productos tienen que tener garantía? Absolutamente todos. Bueno, definitivamente hablamos de que no todos los bienes, productos y servicios tienen esta extensión, esta protección de garantía, no todos están obligados. Sin embargo, la misma ley federal de protección al consumidor y las normas oficiales mexicanas que Profeco vigila, sí los obligan. Por eso es muy importante que si existe algún producto en el cual no tenemos garantía, no comprarlo. Evidentemente sabemos que un televisor, si no lo otorga, como yo platicaba en el caso, pues si lo compro. Si no lo tiene, pues no lo voy a adquirir. ¿La ropa? La ropa tiene normas de etiquetado, en el que precisamente también Profeco revisa, pero vamos a ver qué tipo de defecto, porque no es lo mismo, es ya no la quiero, o tuvo un desperfecto, o que sencillamente cuente con algún tipo de producto de garantía. Hay que ver qué tipo de calidad, cantidad y cualidad estamos comprando, es decir, a qué norma se sujeta. Es un mundo enorme que nos llevaríamos el tiempo necesario, pero al final de cuentas es especificar, por ejemplo, con el caso de los talleres, el caso de los electrodomésticos, en el caso de ciertos electrodomésticos, en el caso de ciertos productos. Por eso el proveedor no lo ofrece a veces como un plus, si no lo ofrece, ofrece el producto como parte de, porque yo no compraría algo que no tuviera garantía. Señor, ¿tiene garantía este producto? No, no tiene, porque la ley no me obliga, entonces no lo voy a adquirir. En cambio, otros que sí, que precisamente tienen que estar obligados y es Profeco a los que vigilan. Es muy importante que no te vayas siempre con la finta de que este está a mejor precio, está muy bonito, tiene un descuento máximo, pero a veces no cuenta con la garantía y te va a salir a lo largo más caro por las reparaciones. A ver, pero ¿hasta dónde es válida una garantía? Es decir, si yo compré una licuadora y funciona muy bien, pero en la tapa hay un rayón, no, me salió mal, la voy a regresar. Claro, sí. ¿Sí se puede? Sí, bueno. ¿O que funcione muy bien el aparato? Claro, si la tapadera no ensambla bien o viene rayado, claro que te lo cambian ese producto. Aunque sea mínimo. Aunque sea mínimo. Sí, por eso siempre es bueno que sepa el consumidor que debe de comprar en establecimientos que realmente te den la seguridad y la certeza de que vas a hacer una buena compra. ¿Y debo regresar al empaque? ¿Como me lo entregaron en su momento nuevo? Aquí entran mucho las políticas de los negocios, ¿no? Hay establecimientos que no te van a pedir tu caja y no simplemente que no lo hayas usado, ¿verdad? En el caso de que vayas a cambiarlo por un rayón o algo, ¿no? En el caso de que lo hayas usado y no te funcionó, pues obviamente sea la reclamación que te lo cambien por uno nuevo. ¿Sí? Si no tienes el empaque, bueno, pues este... Hay políticas en algunas ciencias que no importa si no tienes el empaque. Pero qué mejor si tienes su caja, esperes a que funcione bien para que puedas hacer la reclamación correspondiente. Bien. Cuando no nos quieran hacer válida la garantía y queremos presentar una queja ante Profeco, ¿qué documentos debemos llevar? Muy importante los documentos fundatorios, esto que mencionas, Mayra, para decirle a todo tu auditorio, que es importante los documentos fundatorios, como es la garantía de lo que estamos hablando, el ticket de compra, todo en dos copias, y obviamente, quien la va a poner la queja, pues su IFE en dos copias, acudir a las oficinas de Profeco, que es Morelos 1830, que son nuevas instalaciones, el horario es de lunes a viernes, de 8 y media a 3 y media, donde te entenderemos de la mejor manera, hoy y te daremos la asesoría correspondiente que tú necesitas. Y a partir de hoy, cualquier reparación que se haga en el hogar, vamos a pedir papelito, un contrato, ¿verdad? Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Arturo, gracias Gonzalo. Gracias a ustedes, en nuestra delegada, un saludo, Gabriela Vázquez Flores. Gracias, saludos, Gaby. Gracias, Gonzalo. Gracias, Mayra. Gracias por su atención, los esperamos el próximo jueves. C7 Consumidor